El aumento de los contagiados de coronavirus en el país ha tocado de cerca a una familia en esta comunidad perteneciente a la provincia de San Cristóbal, luego que falleciera el joven Edwin Miguel García, de 30 años, cuatro horas después de haber sido internado por la enfermedad. ¡Ay, señores, esto no es relajo! Es un mensaje que les mando, señores, a todos. Perdí a mi único hijo, le ganó la batalla. Por favor, cuídense, protéganse con la mascarilla de todos, señores, protéganse de la multitud. Sus familiares lo describen como un joven alegre a quien le gustaba divertirse y cuentan, fueron muchos los consejos que le dieron para que abandonara el uso de la juca. Un joven alegre, muy sociable, hasta el momento compartía con todo el mundo, en el barrio no tenía quejas y fuera del barrio tampoco. Tenía una neumonía aguda, entonces al ser obeso, eso no le favorecía, ¿tú entiendes? Y fumador de juca también, ¿tú entiendes? Como todos los jóvenes fumaban juca. Su madre, quien hoy lo despide con llanto, narra la odisea que vivió al momento de ser internado. Decía, mami, eso ya está pasando, eso está pasando, mami, eso son cosas que la gente mientras más se cuida, más rápido se va. Él era un poco testarudo con todo eso, pero cuando ya él vio la hora de la verdad que le dio, ya era tarde, porque ya nosotros hicimos todo hasta lo imposible para salvarle la vida, pero ya los pulmones, el COVID le agarró los pulmones, hizo una neumonía muy fuerte. La preocupación es extensiva a todos los moradores de la zona, quienes viven en la incertidumbre ante el incremento de la enfermedad y la falta de disponibilidad de cama en el hospital Juan Pablo Pina. El Juan Pablo Pina está lleno de COVID. Hay un área nada más de que las camas están abarrotadas, no hay ni siquiera para recibir un paciente sueño, uno sale y otro entra. Mucho COVID en el Juan Pablo Pina está lleno, lleno, lleno. Aquí el Pina está lleno de COVID, aquí todo el mundo lo sabe, aquí la sala intensiva está llena de COVID, San Cristóbal está lleno de COVID, y el Gran Santo Domingo, escuché que está lleno de COVID. Aquí, eso de clase presencial, eso tiene que ser negativo, para el 25 de mayo, eso no procede. De seguir la escala alcista del número de contagiados del coronavirus en el país, algunos son de opinión de que el gobierno se verá en la obligación de cerrar, aunque sea, por 20 días más. Damián Aquino, Informativos Teleantillas.